A Dios le pregunto por qué me tienen amenazado No puedo ir a su casa y ahora me tienen amenazado Vaya que goza, aquí está el yonki Me he echado de mi casa por amores y tonterías El remate tengo un denuncio allá en la fiscalía El remate tengo un denuncio allá en la fiscalía Chamba, vamos pa' encima Destruyeron mis sentimientos, he quedado descontento Ya me piden que me vaya y que no vuelva a cruzar su casa Suplicando a Dios le he pedido que por favor guíe mi causa Que si me voy de mi casa, que no sea por tonterías Que si me voy de mi casa, que no sea por tonterías Niña, 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 no con sentido Desde un pleno he quedado Preguntándole al olvido Cuando, cuando volverá la brisa Y que refleje mi sentido Compadreña, el gallero de moda Un salto de tristeza y un bajo de alegría Al pensar que estaré preso, no voy a ver más la luz del día Que estaré preso, no voy a ver más la luz del día Y de su fe Y que no voy Yonki Tírate por la ventana Y no le tengo miedo a la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Me tienen amerantado, acongoado y sin cuidado Oye que poco Y no me presionen con la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Oye que poco Tírate por la ventana Y no me presionen con la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Me tienen amerantado, acongoado y sin cuidado Un salto de tristeza y un bajo de alegría Al pensar que estaré preso, no voy a ver más la luz del día Y que poco Y que poco Y no me presionen con la fiscalía, a su tontería Me tienen amerantado, acongoado y sin cuidado Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Antón, a Dios le pido que por favor guíe mi causa A que si me voy de mi casa, que no sea por tontería Un salto de tristeza y un bajo de alegría Al pensar que estaré preso y no voy a ver más la luz del día Y no me presionen con la fiscalía, a su tontería Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy en necio Me tienen amerantado